Hola, mi nombre es Kaylee Bobby, del equipo de IBM Cloud, y hoy vamos a hablar de la virtualización. Como ya sabéis, la virtualización es una tecnología bastante antigua, pero sigue siendo súper relevante para la construcción de nuestra estrategia de computación en nube. Así que, en primer lugar, ¿qué es la virtualización? En pocas palabras, la virtualización es el proceso de crear una versión basada en software o virtual de algo, ya sea computación, almacenamiento, redes, servidores o aplicaciones. Y lo que hace viable la virtualización es algo llamado el hipervisor. Vamos a escribirlo. Un hipervisor es simplemente un software que se ejecuta por encima del servidor físico o anfitrión. Hay un par de tipos diferentes de hipervisores. Lo que hacen esencialmente es sacar recursos del servidor físico y asignarlos a tu entorno virtual. Hay dos tipos principales de hipervisores. Uno es el tipo 1, muy sencillo de recordar, y el 2, lo has adivinado, el tipo 2. Así que vamos a empezar con el tipo 1. Un hipervisor tipo 1 es un hipervisor que se instala directamente sobre el servidor físico. También se les llama hipervisores ver metal. Vamos a escribir eso aquí. Recuerda que estos son los hipervisores de uso más frecuente y son los más seguros. Bajan la latencia y son los que más se ven en el mercado. Algunos ejemplos serían MVMware, SCSI o Microsoft Hyper-V o incluso de código abierto, KVM. El otro tipo de hipervisor es un hipervisor de tipo 2, por aquí. Y lo que hace a estos diferentes es que hay una capa de sistema operativo anfitrión que se encuentra entre el servidor físico y el hipervisor. Por eso también se les llama hosted, alojados. Son mucho menos frecuentes. Se utilizan sobre todo para la virtualización del usuario final. Algunos que se comercializan son Oracle, VirtualBox o VMware Workstation. De nuevo, son mucho menos frecuentes. Tienen una latencia más alta que un hipervisor de tipo 1. Así que una vez que tienes tu hipervisor instalado, puedes construir entornos virtuales o máquinas virtuales o simplemente máquinas virtuales. Vamos a crear algunos entornos. ¿Qué hace que una máquina virtual sea una máquina virtual? Una máquina virtual es simplemente un ordenador basado en software. Se ejecutan como un ordenador físico. Tienen un sistema operativo y aplicaciones y son completamente independientes entre sí, pero puedes ejecutar varios de ellos en un hipervisor. Y el hipervisor gestiona los recursos que se asignan a estos entornos virtuales desde el servidor físico. Como son independientes, puedes ejecutar diferentes sistemas operativos en diferentes máquinas virtuales. Puedes ejecutar Windows aquí, o Linux aquí, o Unix aquí, por ejemplo. Como son independientes, también son extremadamente portátiles. Puedes mover una máquina virtual de un hipervisor a otro hipervisor de una máquina completamente diferente casi instantáneamente, lo que le da un montón de flexibilidad y mucha portabilidad dentro del entorno. Mirando todo esto, este es el núcleo de la virtualización como proceso. Vamos a hablar de un par de beneficios clave que puedes sacar de todo esto. Uno, ahorro de coste. Cuando se piensa en esto y en el hecho de que se pueden ejecutar múltiples entornos virtuales desde un único terminal, significa que puedes reducir drásticamente la huella de tu infraestructura física. Esto es fundamentalmente la consolidación y el hecho de no tener que mantener tantos servidores, usar tanta electricidad, ahorrar en costes de mantenimiento, significa que puedes ahorrar. Dos, la agilidad y la velocidad. Como he dicho, poner en marcha una máquina virtual es relativamente fácil y rápido, mucho más simple que aprovisionar un entorno nuevo. Para tus desarrolladores, si dicen que quieren utilizar un entorno nuevo para ejecutar un escenario de prueba, sea lo que sea, la virtualización hace que ese proceso sea mucho más sencillo y rápido. Y tres, reduce el tiempo de inactividad. Digamos que el host se apaga inesperadamente. El hecho de que puedas mover máquinas virtuales de un hipervisor a otro, en un servidor físico diferente, significa que tienes un buen respaldo. Si el host se cae, puedes simplemente mover tus máquinas virtuales rápidamente a otro hipervisor en una máquina que esté funcionando. La virtualización y las máquinas virtuales están en el centro de la computación en la nube y proporcionan muchos beneficios. En el siguiente vídeo hablaremos de los tipos de máquinas virtuales. Gracias. 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 Gracias.